qué estás haciendo ahí sentada hombre por dios vamos a quemar calorías así tenemos que estar para el verano antes que nada vamos a hacer un poquito precalentamiento porque vamos a hacer trabajar las piernas los músculos para tener duro sí siento ahí me ven no es cierto vamos a tener las pies y descansar si me escucha esta hora primero tomo una inspiración re profunda exhalo despacito por la nariz otro más ahora sí estoy acá para mí y vos para vos como vamos a trabajar y vamos a bailar haciendo trabajar las piernas comenzamos con las piernas suave con conciencia y hacemos trabajo extraordinario si derecho a la columna vertebral tú que estás ahí en silla de ruedas aparte las pilas levanta las piernas la rodilla perdón uno va cuatro cinco extiendo los pies que la punta de los pies quedan adentro uno dos controlo que la columna esté bien bien derecho cuatro cinco tomo aire levanto la rodilla y cuento uno dos tres cuatro cinco bajo levanto la otra rodilla cuento uno dos tres cuatro cinco extiendo ahí en el piso ven paí extiendo en el piso y hago llego la punta al piso va para adentro uno dos tres estamos trabajando para flexionar todo lo que es la conexión que tenemos entre el talón este que talpa el tobillo cinco hicimos un recalentamiento como ustedes van a repetir van a repetir tres veces el mismo ejercicio este está pero esto lo hacen despacito y espectacular gente rejuvenece todito ahí vamos de nuevo todo en su pareja de baile susi agarra tu bastón por favor y vamos a conectarlo con la música para trabajar las piernas chicas y chicos los escucha yo entro coqueto en el baile y si quiero ser de hombre le pongo un sobrero paisano y si quiero ser de mujer le pongo en la poñera está está ahí está agarro a mi pareja hombro me acuesto fíjense la presión que hace despacito hacia 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 fíjense con este camino camino despacio levanto y bajo bajo que duele y que tire el muslo y voy para adelante y para atrás bien voy y subo voy de nuevo tiro y saco mi poñera porque no se ve bien ven derecho a la ruptura abajo bajo también ahí y despacio ven estiro bajo abajo usted tiene que sentir las piernas así que trabajen ahí que tal va 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 fíjense va así sonrisa estamos levantando la guira mira con torneo con torneo mira eso bajo hombro simpatía juego juego tú que estás en la silla rueda mueve la silla rueda hombro levanta mueve ve y tú que quieres el bastón sims hacele bailar tu bastón fíjese cómo está baja y sube está trabajando mucho esta parte ves punta de pie maleto camión lento duele mucho baja con torneo baja levanta la guira suelto eso bajo bajo despacio planta la parte la planta de aquí despacito levanta y bajo levanta y bajo levanta y bajo esa qué tal bajo entraba en calor, no es cierto? entraba en calor un placer gente wow bien terminamos el ejercicio zumba es libre se puede usar todo tipo de música todo tipo de música ¿está? y por qué no usamos nuestros deditos chamamé columna vertebral bien derecho inspiración profunda relajo el hombro controlo controlo si entré en calor relajo mi cuerpo eso es seguro que cambió la vibración de nuestro cuerpo entramos en calor voy a inspirar mientras que levanto los brazos y saco un poquito el pecho empujo junto todo el oxígeno empujo empujo ahora voy a abrazarme con fuerza me abrazo cambio de mano me abrazo qué tal cambiamos de temperatura levantamos la vida con una música que nos gusta hacer unos ejercicios poco pero bien hecho cambia la vida gente de espíritu joven mujeres y hombres a vivir plenamente nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima